volvemos a la música y a las canciones ahora en la patria de las moscas en las radios universitarias y comunitarias que forman parte de cruce la cadena de comunicación y cultura del conurbano bonaerense y hablando de universidades emiliano branciari va a estar tocando el próximo sábado 9 de noviembre en el teatro en el auditorio de la universidad nacional de la matanza en el marco de una gira que lo trae a la capital el 8 en niceto toca el 9 en la unlam en la universidad nacional de la matanza el 10 en la plata y argentina es su casa además de uruguay y de toda américa latina los saludamos a emiliano que lo tenemos en contacto y tiene la gentileza de estar unos minutos con nosotros y nosotras para charlar sobre estas canciones diferentes de emiliano branciari en su extensa recorrida musical con no te va a gustar bueno ahora con pluma propia nombre y apellido puesto el documento nacional de identidad en la firma de estas letras y estas ideas y estas historias emi te saludamos pablo e inés cómo te va hola cómo andan todo bien muy bien muy bien dónde te encontramos en uruguay en argentina en qué lugar del mundo ahora en montevideo montevideo el montevideo de residencia de emiliano branciari pero bueno siempre vinculado con argentina por historia personal y también por identidad cultural y musical no sí por supuesto bueno así nací ahí tengo familia amigos trabajo entonces estoy yendo y viniendo continuamente y siempre pendiente de lo que pasa en mi país cómo estás encontrando a los públicos de todos los lugares con esta particularidad de poner tu nombre tu nombre propio al frente de las canciones por fuera del sello colectivo que es una banda cómo cómo es esta experiencia nueva para vos me imagino en este punto de tu carrera tan prolongada bueno la verdad que la disfruto mucho la gente súper cariñosa se lleva un espectáculo diferente con canciones un poquito más personales un show más íntimo donde donde bueno tenemos una conexión que es diferente a la que a la que se genera con la banda pero son dos mundos que yo disfruto un montón y se nota entonces eso está buenísimo y lo estoy pasando bien totalmente si se nota se nota desde abajo del escenario bueno y se notan las canciones no las canciones de cada segundo dura una eternidad que es el disco que está presentando emiliano por todos lados que para quien todavía no llegó a esas canciones que contas por qué emiliano branciari saca a la calle a los escenarios a las plataformas esas letras esas historias esos mensajes qué momento de la vida porque inevitablemente una canción un disco refleja un momento de la vida individual y la vida colectiva también mira fue bastante casual la situación era era pandemia y con no te va a gustar habíamos grabado el disco luz pero pero aún nos quedaba mucho tiempo para volver a tocar en vivo este de hecho pasó un año más después de que sacamos ese disco después de que grabamos ese disco y yo seguía en mi casa componiendo pero ya sin la presión de hacerlo para la banda entonces me salieron otro tipo de canciones como te decía más íntimos más íntimas más personales y dije por qué no grabarlas si me gustan este entonces le le pedí permiso a mis compañeros por supuesto porque porque bueno porque es mi proyecto principal y somos como una familia a lo que bueno me dijeron como no porque todos sabemos dentro de este grupo que todo lo que te haga bien afuera va a terminar repercutiendo no te va a gustar entonces hice eso grabé el álbum y después lo salí a tocar con otros amigos y en esa estoy dividiéndome entre un mundo y otro emi o sea que primero vinieron las canciones y después armaste una banda afina a esas canciones que entiendo buscabas otro sonido también claro tratar de despegarlo de la banda para que las cosas primero que nada porque era otro tipo de otro tipo de tema otro tipo de canciones y también para no generar confusión no quería hacer algo que se pareciera que se pareciera mucho y que generara algún tipo de suspicacia porque la verdad que con la banda está todo más que bien es mi proyecto más importante y soy muy feliz ahí estamos con Emiliano Branciari rumbo a las presentaciones que tiene en Buenos Aires Niceto el 8 Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza el 9 de noviembre La Plata, el Ópera de La Plata el 10 de noviembre cómo viene la gira, cómo vino copando el mapa latinoamericano y cómo sigue cómo es el plan de Emiliano Branciari en el continente Mirá, este año fue particular el año pasado con este proyecto tocamos bastante y este año ocurrió que son los 30 años de No Te Va a Gustar entonces en algunos huequitos que encontramos pudimos salir a tocar de hecho bueno todavía nos falta con la banda nos falta cerrar el año en Buenos Aires en los Movistar Arena y después acá en Montevideo también un show multitudinario y ya te digo en esos espacios por suerte tenemos el mismo equipo, el mismo manager para los dos proyectos entonces la agenda es mucho más fácil de dominar de esa forma el año pasado se tocó bastante más y el año que viene que va a haber más espacio generado por la banda también porque sale el segundo disco que ya está grabado, ya está mezclado entonces vamos a salir a tocarlo bastante más Bien, No Te Va a Gustar viene del gigantesco Vélez Arfil por los 30 años ¿Cómo es esa otra dualidad de Emi Branciari? Tocar en estadios gigantes y para públicos super masivos con la banda y tocar, volver a ese lugar bastante más íntimo del show bajo el nombre de Emi con el público más cerquita, con mayor conexión, quizás es otro plano de la presentación en vivo Bueno, es un poco lo que busqué volver a disfrutar de un montón de cosas que ya las creía perdidas de tocar en lugares más chicos, con la gente más cerca donde escuchás todo lo que te dicen entonces, nada, disfrutar de eso que también es parte de lo vivido de mi historia de lo que me llevó a llegar con mis amigos a tocar en estadios entonces, lo disfruto un montón, la verdad disfruto de las dos cosas, por supuesto y hasta me pone más nervioso tocar en estos lugares chicos que en un estadio Emi, nosotros, además de salir por FM en tránsito acá en el partido de Morón, en Castelar salimos por un montón de radios en el Conurbano bonaerense y en ese sentido te pregunto ¿qué recuerdo tenés de los escenarios del Conurbano? que seguramente son más chicos como un poco veníamos diciendo que has transitado con la banda y ahora con tu banda pero solista bueno, ¿cómo ves nuestro Conurbano? y bueno, dimos vueltas por todos lados hemos tocado, bueno, ahí en Ituzangó, en Ramos en González Catán, en San Miguel, en Escombrock en Avellaneda, en Zona Sur sí, o sea, tocamos en muchos lugares del Conurbano y siempre lo hemos disfrutado un montón yo nací en Munro entonces, también me gusta ir a tocar fuera de la capital porque soy de ahí totalmente bueno, y es la descentralización que necesita también la cultura y hablando de eso ¿cómo ves la cultura? ¿cómo ves el escenario cultural? como parte de ese movimiento ¿no? de ese movimiento en Argentina en Uruguay diciendo cosas desde las canciones y también te vemos diciendo cosas desde las redes y cada vez que tenés un micrófono adelante y tenés necesidad de expresar algo lo decís sin ningún prurito y sin ningún problema por alguna consecuencia porque alguien se enoje o no y eso es muy valioso también ¿cómo ves esa cuestión? y la cultura la veo que está siendo atacada fuertemente porque a la gente con poder no le interesa no le interesa y no le conviene que la cultura se desarrolle y que tenga su espacio y que genere cosas que ellos no pueden generar entonces me parece que hay que defenderla que hay que apoyarla que hay que defender la universidad pública por supuesto porque es parte importante de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser totalmente totalmente bueno, y acá en el programa todos los días entrevistamos muchas bandas de muchos lugares y están completamente vinculadas las cuestiones, ¿no? vos nombrás las universidades ¿cuántas bandas, Inés, nos encontramos acá que se forman en una universidad pública compañeros, compañeras de la universidad que van al albergue, a la pensión a la ciudad universitaria empiezan a tocar, empiezan a hacer canciones y hay grandes historias que se cruzan ahí se intercruzan también Emi, sobre los shows en Buenos Aires ¿qué va a pasar arriba del escenario? ¿cómo es el sonido de la banda que te acompaña? ¿cómo se imbrica todo lo que propones en el disco con lo que va a pasar en el vivo? bueno, somos una banda mixta somos seis batería, bajo dos guitarras y teclado toco con el primer baterista de No te va a gustar fundador junto conmigo que es el chamaco el checo que toca el bajo Gonza toca guitarra Lula toca guitarra y Lucía toca los teclados y es un show que pasa por un montón de de climas con canciones de del primer álbum y también de este que va a salir a principio del año que viene también tocamos alguna cancioncita que no te va a gustar no toca por el formato o porque ha quedado relegada y también me doy el gusto de cantar algunas canciones que no que no escribí yo que no me pertenecen algunos covers así que la pasamos bien nosotros la gente y eso es alucinante bueno no solo vas a estar despidiendo entonces cada segundo dura una eternidad sino que también vamos a poder conocer un poco de lo que se viene ¿se sabe el título del próximo álbum? todavía no lo estoy definiendo me parece que sí que ya lo tengo pero pero capaz que después lo cambio entonces no lo quiero decir muy bien bueno el primero viene de lo que fue la pandemia y la pospandemia el segundo va a venir de lo que es otro tipo de pandemia que está viviendo la región y el mundo así que esperamos esa afilada pluma de Emiliano Branciari para traducirlo en música y en historia de mucho movimiento que hay últimamente por todos lados y en todo sentido en cuanto a la selección de los covers que haces ahí en tu show porque tuve la posibilidad de verte ¿tiene que ver con gustos musicales o también con un sonido que buscas en tu proyecto solista más rockero? yo la principal diferencia que encuentro es que no están los vientos ¿no? como ahí en el sonido fuerte de note y lo que es emisolista pero en los covers que es una selección por ejemplo Charlie García de Cure y mucho más también que si querés recordarlos vos pero hay ahí como un parentesco en lo que es tu proyecto o lo que lo que mostrás en músicas de otros que te gustan son gustos gustos que me doy de decir quiero porque no cantar esta que me encanta y bueno nada les digo a mis compañeros hagámosla y punto no tiene mucho misterio más que la admiración y el gusto por las canciones que tal vez me quedan bien en mi registro vocal entonces las disfruto de hacer como las disfruto de cantar en mi casa 8 de noviembre en Iseto 9 de noviembre Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza 10 de noviembre el Ópera de La Plata Emiliano Branciari en Argentina Emiliano Branciari en Buenos Aires bueno nos quedamos esperando el segundo disco y los shows que se vienen por delante Emi te agradecemos mucho vamos a escuchar Rufián para cerrar la charla y el contacto con Montevideo de esa canción que nos podés decir que prólogo le podrías hacer teniendo en cuenta toda la historia que contaste de cómo surgió todo este momento yo se la dedico a una persona en particular pero ustedes se la pueden dedicar a quien quiera y la bailamos la bailamos con el pasito tiene pasito este ahí va bueno póngale el nombre el nombre que ustedes elijan en su sensibilidad al Rufián que cuenta Emiliano Branciari un gran abrazo y gracias chau chau abrazo cuídense Emi Branciari desde Montevideo de Uruguay Rufián se llama la canción 9 de noviembre en el Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza además de las fechas que tiene por Buenos Aires por Argentina el cantante no te va a gustar compositor ahora en formato cantautor pero con una banda muy musical que lo acompaña tu cara rota nadie sabe dónde está aún así tu ausencia era de esperar si no poder si no poder si no poder